¡Rápido, amigos! ¡Suscríbanse al canal y dejen su like porque Chino me va a comer ese chombi! ¡No puede echar! ¡Amigos, amigas! ¡No puede echar! ¡Vean lo que me acabo de encontrar! ¡Unas puertas! Estaba paseando por mi mundo de Minecraft y estaba por allá y vi que había unas puertas, amigos. ¡Que está pachando! ¡Que está chuchadeando, amigos! ¡Pero me dan miedo! ¡No puede echar! ¡No quiero entrar a alguna de ellas! ¡Tengo mucho miedo! ¡Pero solamente entraré si ustedes dan like a este video, amigos! ¡Si quieren que entre todos, comenten a cuál puerta es la que quieren que entre! ¡Y también dejen like a este video porque tengo miedo, amigos! ¡Estoy solito! ¡No hay ningún bebechito acompañándome! ¡Así que no, no! ¡Yo me voy a mi casa! ¡Me voy! ¿Qué? ¿Están dejando su like? ¡No, no dejes like! ¡No quiero entrar a estas puertas! ¡No puede echar! ¡Bueno, voy a entrar! ¿En cuál? ¡A ver! ¿Este es Pinky Unicorn? ¿O no Unicorn? No sé qué. ¿Cómo se llama? Este de aquí es... ¡Ah! Este es Crafty Corn. Este es Hubbear. Este es Capnap. Y este es Dog Day. ¡No puede echar! Yo creo que Dog Day me gusta, amigos. Creo que es un perro muy bonito. Si entro a otros, puede que me pase algo. ¡Oh! ¡Vean! Hemos entrado, amigos, a la puerta. ¡No puede echar! ¡Hay que cerrar la puerta! ¡Por educación, amigos! ¡Oh! ¿Qué es este lugar? ¡Oh! ¡Allí está sentado Dog Day! ¡No puede echar! Creo que estamos en su puerta, amigos. ¡Hola, niño! ¡Bienvenido a mi puerta! ¡Has elegido algo muy bueno para ti! ¿En serio? ¿Esto es bueno para mí? ¡No me digas que me vas a regalar, Tierrita! ¡Sí! No, no te regalaré, Tierrita. Pero te voy a dar armas para enfrentarte a las demás puertas. ¿Qué? ¿Me estás hablando en serio? Entonces voy a tener que entrar a más puertas y hay peligro en las que siguen. Sí. Acabas de elegir una puerta. La cual no es peligrosa. ¡No puede echar! Entonces alguna de estas puertas, amigos. ¡Corre un gran peligro! ¡No puede echar! ¡No puede echar! Pero solamente entraré si le dan like a este video, amigos. Y no, me voy a ir de aquí. Sí, denle like al video. El niño necesita fuerza y valentía. Ven, amigos. Hasta Dog Day lo dice, amigos. Ok. Está bien. ¿Qué me vas a regalar? ¿Puedes elegir alguna de estas armaduras y armas en mis cofres? ¿En serio? Tenemos armadura de cuerito, armadura de malla, armadura de hierro, de diamante y de neterita, amigos. No sé cuál elegir. Creo que me voy a ir por mi debilidad. La armadura. La armadura de cuerito, amigos. Creo que esta me puede ayudar. Quiero esto. A ver, vamos a ponernos todo. Aquí está. Nos ponemos esto, amigos. Ok. Me pongo esto y me voy a llevar el casco. Así. Creo que me veo muy bien. Oh, creo que no has elegido una buena elección. ¿En serio? Yo creo que es la mejor. La armadura de cuerito es muy buena. Bueno, cada quien sus gustos. Una pochera. A ver. Oh, vean. Aquí hay armas. Ok. Me voy a llevar la de madera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La de madera es la más fuerte! ¡Sí! Niño, te recomiendo que te lleves otra. ¿En serio? Otra que no sea madera. Bueno, está bien. Me voy a llevar la de meterita, amigos. Aunque me gusta solamente por su color. Porque me recuerda. Me recuerda a mi pelito negro, amigos. Oh, aquí ve la televisión y están sus huechos. A ver, ¿aquí qué hay? Oh, vean. Ah, me voy a llevar estas manzanas de oro. Y sí, sí. Me voy a llevar seis. También puedo agarrar comida. Me voy a llevar un pollito asado, amigos. Un bistec. Todo esto me voy a llevar. Lo voy a poner aquí de este lado. Y un pastel. Ese me lo como ahorita. Yumi, 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 yumi. Está rico el pastel. Oh, sí. Es de fresa. Oh, con razón. Está bueno. No, es de cereza. Oh, te trolleé. Nada puede echar. Bueno, vamos a las siguientes puertas, amigos. Creo que ya estoy un poco más valiente. Así que entraré a las siguientes, amigos. ¿A cuál le podría entrar? Si dice que son peligrosas. Yo creo que Camp Nap es el más peligroso aquí, amigos. También es amarillo. Vean cómo me ve con esos ojos. Este se ve que es el más bueno. No lo che, pero Crafty Corn también se ve bueno. Voy a ir con Crafty Corn. Adiós, niño. No puede echar, adiós. Oh, aquí está Crafty Corn. Oh, me está golpeando. ¿Qué? No puede echar. Ay, aléjate, aléjate de mí. Ah, ah. No puede echar. Creo que me morí, amigos. Oh, qué peligro. Sí era peligroso eso. Niño, te han derrotado. Te dije que tuvieras cuidado. No puede echar. Ok, me voy a poner la espada de Neterita, amigos. Creo que es muy poderocho. Ay, Crafty Corn. Hazte para allá. No puedo contraer, amigos. ¿Por qué hay caballos por aquí? Ah, ah. Tengo miedo. O me voy a comer una manzana de oro, amigos. Vamos para allá. Otra vez hacia adentro. Toma, toma, Crafty Corn. Ah, no me vi por un momento. Toma, toma, mal oso, Crafty Corn. No puede echar. Oh, me sigue pegando, amigos. Manzana de oro y corre. Creo que voy a tener que usar la de Neterita, amigos. Toma, mal oso. Toma, Crafty Corn. No puede echar. Me derrota y me derrota. Ay, perdedor. No puede echar. No puedo contra estas puertas, amigos. ¿Qué? Tiene un caballo ahí encerrado. No puedo contra él. No puedo contra él. Es muy poderoso. Oh, me va a pegar otra vez. Esquivo, esquivo, esquivo. No me darás, no me darás. Toma, Crafty Corn. Te voy a dar ahora sí en tu cabeza. No, no puedo. Oh, creo que necesito una mejor armadura, amigos. Esta armadura no me sirve. Me voy a poner entonces la de Maya. Lo siento, pero voy a agarrar más armaduras. Está bien. Veo que eres un noob. Agárralas que quieras. No puedo echar, amigos. Ok, me quedan tres manzanas. Ok, creo que aquí habían más. A ver, voy a agarrar estas de aquí. Ya tengo ocho. No puedo echar. Apenas es la segunda puerta y no puedo, amigos. Toma, mal oso Crafty Corn. Ahora traigo una mejor armadura. Aún así, aún así es poderocho. Largo, largo de aquí. Es muy fuerte. No puedo echar, amigos. No creí que fuera tan fuerte. Le voy a dar por aquí. Toma, toma, toma Crafty Corn. No puedo, no puedo contra él. No puedo echar. Ayúdenme, amigos. Ayúdenme dejando su like. No puedo echar. No puedo contra Crafty Corn. Ok. Allá voy otra vez. No puedo echar. Ayúdenme, denme su like, amigos. Toma, Crafty Corn. Ay, ay, ay. Es que es muy fuerte. Oh, me pega. Ay, me subí al caballo. No, ¿qué? ¿Por qué me subí al caballo? Toma, Crafty Corn. No puedo echar. Vamos, vamos, vamos. Hay que derrotarlo. Oh, no puedo. No puedo contra él. Es muy fuerte. No voy a poder ir a las demás puertas si no me dejan su like. No puedo destruir y llegar al final. Oh, listo. Oh, lo conseguí. Ahora sí lo derroté, amigos. Y vean, tiene caballos aquí. Creo que odia a los caballos como es un unicornio. No, ya está un caballo blanco, pero ese no es un unicornio. Es un caballo normal. No puede echar, pobre Chita. ¿Por qué lo encerró? Ay, tengo miedo, amigos. No puede echar. Ok, vamos a la siguiente. Yo creo que voy a ir a la del Cherdo. Si alguien de aquí es más débil es un pollo, un gato, un oso y un Cherdo. Los Cherdos son débiles, amigos. Voy contra el Cherdo. Ahí está. Toma, mal oso. Toma. Oh, es poderoso. ¿Qué? ¿Qué es eso? Son mini cerditos chiquitos. No, 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 me van a derrotar también. ¿Qué? ¿Me estás hablando en serio? También piensan derrotarme. Le voy a dar a este grande, amigos. Oh, lo derroté. No, pero quedan sus cherditos. Oh, son muy rabiosos. Son muy locos. Están muy locos. Tomen cherditos. Ay, no les puedo dar porque son muy chiquitos. Ah, los derroté. Ay, no puede echar. Bien. Ay, qué miedo, amigos. Me quedan tres manzanas doradas. ¿Qué voy a echar? No puede echar. Ok. Ah, vamos ahora con el amarillo. Sí, hay que ir con el amarillo, amigos. A ver. Oh, ay. ¿Dónde estamos? Oh, qué miedo. Hola. Ay, un bebé llegó a mi puerta. Eh, sí, mi nombre es bebé. No puede echar. Me han dado una paliza a tus amigos. ¿Eres bueno o eres malo? ¿Vas a pelear contra mí? Oh, soy bueno. Bueno, no te preocupes. ¿Vienes aquí? Te ayudaré con mis cosas de oro. Me encanta el oro. ¿En serio? ¿Te gusta mucho el oro? Oh, sí. Vean, amigos. Aquí hay mucho oro. Hay espadas de oro. Hay guadañas de oro. Hay arcos de oro. Hasta armadura de oro. No creo que sea tan resistente. Pero, ¿qué me puede servir aquí? Bueno, ¿me sirve el dinero? Oh, aquí había una faldita y una corona para mi amiga Noche. Oh, no puede echar. Qué mala suerte que no esté aquí, amigos. Yo creo que necesito las manzanas. Sí, agárralas. Agárralas, manzanas. Y niños, déjenle un poco de likes a este bebé. Pobrecito. No sabe lo que le espera más adelante. Ay, déjenme su like, amigos. Ya me ha dado un poco de miedo. Creo que me está dando miedo. No puede echar. Ya me voy. Me voy de aquí. Ya no quiero más puertas. Oh, no, no, no. Te están dejando like en el video. ¿En serio? No, demonios, amigos. No den like. No, ya no quiero jugar manch. Ya no quiero jugar a las puertas de los Smiley Critters. Me ha dado una paliza. ¡Crafticor me apaló! ¡Me dio en mi cabeza! No puede echar. Bueno, me voy a llevar esto. Vean, esto es oro. Lo puedo utilizar para comprar cosas. El oro es muy importante. Vean, también hay monedas de oro. Me voy a llevar todas estas monedas de oro. Todas estas monedas. Oye, ¿me puedo llevar todo lo de aquí? Sí, te lo puedes llevar, niño. Ah, ok. Entonces me voy a llevar esto también. A ver, esto se lo voy a llevar a mi amiga Noopsie. Y una corona. A ver cómo me queda a mí la corona, amigos. Quiero probármela. Ah, no puede echar. No veo nada. Bueno, se la voy a guardar a Noopsie, amigos. A ver, ¿qué más podemos llevar? Mmm. Creo que ya es todo. Ah, aquí hay más oro, amigos. Voy a llevar esto. Esto de aquí. Me voy a llevar una arma. Ok. Vamos, amigos. A ver, ¿cuánto hace de daño? Hace de daño... Seis. Hace más daño esto. A ver, ¿este cuánto hace de daño? Hace de daño cuatro. No puede echar. Hace más daño mi espada de neterita. Creo que el oro no es... No es tan poderoso. Pero no, hay que decirle. Ok. ¿A cuál vamos, amigos? Ay, vamos al reto de de veras. Vamos a la de CapNap. Veo que todos están dejando su like. Y me están mandando mucha, mucha fuerza, amigos. Así que vamos. A la de CapNap. ¿Napo Echer? Ay, ¿dónde estoy? Oh, ¿qué pasó? ¿Se murió? ¿Qué está pachando? Tengo miedo. Ay, ¿qué está sucediendo, amigos? Está todo raro. Oh, me está pegando. No puedo echar. Comenzó a pegarme ese malvado maloso. Oh, ¿qué está pachando, amigos? ¿Qué está chuchediendo? Ay, CapNap, maloso. Te voy a derrotar. No puedes contra mí. Ah, mi espada de neterita, amigos. Momento de utilizarla. Toma, toma. Toma. Hay que pegarle, hay que pegarle, amigos. Hay que derrotarlo. Toma. Oh, lo puse ahí arriba. Lo puse en la telaraña, amigos. Toma, 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 malvado. Casi lo derroto. Oh, tengo que curarme, amigos, antes de que se libere. Vamos, vamos, vamos. Toma. Pégale, 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 amigos. Hay que pegarle, hay que pegarle. Oh, lo derroté. Sí, amigos. Lo derrote, lo derrote. ¿Qué? No puede echar. Oh, se transformó en más poder ocho. Ay, me incendia, amigos. Oh, cuidado, cuidado. Hay que pegarle. Toma, toma, pégale en sus pies. En sus pies. En sus patrullas. Toma, en sus patitas de gato. Oh, lo volvían a atorar. Ay, pero hace mucho daño y me quema, amigos. Toma, toma, toma. Era su versión terrorífica. No puede echar su versión pesadilla, amigos. Ay, qué miedo, amigos. Ok, yo creo que... Ah, ya no nos quedan más. Nos queda el conejo, el elefante y el oso. Ok, vamos con el oso, amigos. Ok. No puede echar. Llegamos a un lugar nuevo. Hola, niño. Has llegado al final. Pero no puedes pasar por acá, ¿eh? Cheria, ¿por qué no puedo pachar? Está pachando. Quiero pachar contigo. ¿Qué me vas a regalar? Te voy a regalar algo. Algo que te va a sorprender. ¿Quieres verlo? Sí, quiero verlo. Lo conseguimos, amigos. Llegamos al final. Ya no hay más puertas. Ya no hay más puertas. Sí, sí, sí. Ok, niño. Cuéntale de tres. Cuéntale de tres, amigos. Una, dos, tres. ¡Aaah! ¡La poeche! Ok, me envío el vacío. ¡No! Sí me suscribo. Sí me suscribo. Ya me suscribo. Ya me suscribí. Ahora soy más bonito. Porque ya me suscribí. ¡Gracias!